Tiene la palabra la asambleísta Encarnación Duce. Ya, ¿se escucha, señor presidente? Sí, este más asambleísta. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos los colegas asambleístas, señor presidente, pueblo ecuatoriano, un saludo también para el señor ministro que se encuentra pues en este momento dando la información a la Asamblea Nacional. En ese sentido, solamente quisiera iniciar mencionando que es muy importante esta comparecencia, sobre todo porque es el Ministerio de Inclusión Económica y Social quien está pues informando de las actividades realizadas en este evento de crisis sanitaria. Es por ello que sí vale la pena comenzar resaltando y sobre todo para que el pueblo ecuatoriano tenga presente de que la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo actualmente no solo es provocado por la pandemia, sino que por decisiones y aplicación de políticas donde priman el capital y no el ser humano. Nuestro país es uno de los más desiguales del mundo, por cierto. Sin embargo, los gobiernos de turno no atienden a quienes quieren y necesitan la atención en realidad, sino más bien yo creo que siguen aplicando las políticas de ajuste, las políticas de austeridad, que afectan sistemáticamente a las grandes mayorías, mientras grupos privilegiados siguen reuniendo grandes cantidades de dinero a costa de la pobreza de la gente. La pandemia ha servido para visibilizar esa triste realidad, porque quienes se están muriendo a causa de la pandemia son en su mayoría la gente de la periferia, son en su mayoría la gente que vive en los suburbios, es la gente de la ruralidad que no tiene tierra, que no tiene casa. Tampoco tienen servicios básicos para cumplir con los protocolos de seguridad que se establecen. En este contexto, señor ministro, no voy a repetir algunas preguntas que ya han hecho alusión mis compañeros asambleístas, sin embargo, sí quisiera pedir de que anote las preguntas que voy a realizar, debido a que no son repetidas a mi criterio. En ese sentido, señor ministro, ¿cuál es el plan de prevención de contagios, sobre todo en la época de distanciamiento social para grupos vulnerables, como las personas adultas mayores, los niños, niñas, y sobre todo para los más de 360 mil niños y niñas que trabajan y que lamentablemente la cartera ministerial no ha podido controlar, inclusive en épocas que no estemos en esta emergencia? La otra pregunta importante, que también es consecuencia de las otras preguntas que voy a realizar, es ¿cuánto ha designado el Ministerio de Finanzas por la emergencia sanitaria al Ministerio de Inclusión Económica y Social? Pero esto, aparte del presupuesto que estaba establecido para el año 2020. ¿Esto por qué? Porque sé de fuentes confiables, por ejemplo, de que algunas casas de acogida, donde se encuentran niños, niñas y adolescentes privados de su medio familiar, los profesionales están impagos desde el mes de enero, por ejemplo. De la misma manera, en el tema de los kits, quisiera preguntar, señor ministro, cuántos kits se designaron para la provincia de Cañar, porque según voceros aquí en la provincia decían de que más o menos son 5 mil kits para la provincia del Cañar, pero eran 5 mil kits que correspondían tanto al MIS cuanto a la prefectura. Y siendo así, eso significa 2 mil 500 kits por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Y si usted considera que los 2 mil 500 kits es suficiente para la provincia, sobre todo usted conoce la realidad que vive el Cantón La Troncal, que ha sido el más afectado en esta emergencia sanitaria. En este mismo tema, quisiera pedir, señor ministro, aparte de que cuántos kits se designaron para la provincia del Cañar, cuántos kits se designaron también para la provincia de Chimborazo y Guaranda, sobre todo conociendo de que el Ministerio de Inclusión Económica y Social trabaja en base a los niveles o quintiles de pobreza de cada una de las poblaciones. En relación al post-COVID, usted hace referencia, señor ministro, de que se tienen que realizar las reformas al Código de la Niés y Adolescencia, obviamente sin considerar las banderas políticas. Y así debe ser. Una vez que estemos representando o que estemos realizando alguna función en cada uno de los ministerios, tenemos que obviar las banderas políticas. En ese sentido, señor ministro, usted como conocedor del derecho también sabrá de que las reformas al Código de la Niés y Adolescencia no creo que tengan que incluir alguna disposición sobre la emergencia sanitaria. Más bien, lo que sí tiene que incluir disposiciones acerca de esto es la actual ley de apoyo humanitario que está tramitando en la comisión y que posiblemente va a dar trámite la Asamblea Nacional. En ese sentido, sí vale la pena mencionar, señor ministro, y preguntarle a usted cuál es la proyección que se tiene. Uno, porque sabemos que existen muchas personas que están perdiendo el trabajo y que posiblemente son alimentantes. Estos datos lo tendrán, pues, del Ministerio de Trabajo. Sabemos también, y por muchas llamadas sabemos de que en el Consejo de la Judicatura existen muchas demandas ya para rebaja de pensiones alimenticias. En ese sentido, yo sí considero que el MIES tiene que hacer esta triangulización de los datos y posiblemente dar alguna solución y que se inserte en la ley de apoyo humanitario. En ese sentido, estoy por hacer llegar una propuesta ya a la comisión correspondiente para que se establezca un fondo para compensaciones de pensiones alimentarias. Esto cuando en el incidente de disminución de pensiones alimenticias se compruebe que se han solicitado por pérdida de trabajo debido a esta emergencia sanitaria. El Estado tiene que destinar prioritariamente los recursos a la cuenta para asumir este porcentaje por disminución del monto de pensiones alimenticias que posiblemente vayan a existir. Esto recordando que tanto en el Código de la Niñez y Adolescencia no podemos incluir disposiciones que retrocedan en derechos de niñez y adolescencia. Y por otro lado, la tabla de pensiones alimenticias que está a cargo del MIES, el ministerio a su cargo, no creo que sea también pertinente y prudente de que hagan la revisión de las tablas y vayan a disminuir el porcentaje que establece actualmente. Yo creo que la salida que se tiene que dar es justo esto, designar que parte de este fondo humanitario que vaya a existir, pues una parte específicamente tiene que estar relacionado para compensar en algún porcentaje las pensiones alimenticias de los alimentantes que hayan perdido el trabajo a consecuencia de esta pandemia. Esas son las preguntas, señor ministro. Muchísimas gracias y muchas gracias, señor presidente. Gracias.